Comprar en Pescuezo es muy fácil. Esta es nuestra primera pantalla. Debemos hacer primero clic en hacer pedido. Después estás listo para surtir tu gallinero. Y vas a ver todos los precios al por mayor y el precio de venta sugerido a público. Esto es muy importante ya que este precio siempre se debe respetar. De lo contrario perderías la distribución. Acá vas a encontrar todos los diferentes precios. Este es el precio al por mayor antes de IVA. Y este es nuevamente el precio de venta público. Para agregar un producto al carrito de compras debes ingresar la cantidad que deseas. Y hacer agregar al carrito ver carrito. En ver carrito vas a encontrar el diseño que escogiste. Si hay más diseños puedes agregarlo. En este caso vemos que solo hay uno. Es un excelente ejemplo. Si quieres saber si hay 10 diseños de estos. Puedes hacer clic poner los 10 y te va a devolver el sistema a un solo diseño. Por compra de 30 unidades te damos dos cortesías de clásicos. Si en menos de 30 días haces una compra. Puedes hacer una compra de 20 unidades y recibir una cortesía. Damos finalizar la compra. Y aquí debes llenar todos los datos de facturación. Esto es muy importante. Siempre utilizar los datos con los que deseas la factura. O cambiarlos acá en este clic en esta casilla. Vamos a llenarlo en este momento. Y nuevamente la ciudad. El departamento Cundinamarca. Código postal. Pueden dejarlo en cero. Y número telefónico. Es importante que pongan un teléfono real. Para que los bodegas los puedan contactar en cualquier momento inconveniente con el producto. También es importante que sepan que el pedido mínimo es de 30 unidades. Pedidos de menor valor. No serán tenidos en cuenta. Y el dinero se devolverá. Esto les va a tomar cierto tiempo. Entonces pues tengan mucho cuidado con eso. Que siempre les sume las 30 unidades del pedido inicial. O la recompra de 20 unidades. Y que esté dentro de los 30 días la compra anterior. Aquí acordamos el envío con Pescuezo. El envío a nivel Bogotá es completamente gratis. Y Pescuezo lo asume. Siempre que esté en la zona urbana de la ciudad. A nivel nacional podemos darle continuar. Y a nivel nacional el envío lo pagará el cliente contra entrega. Aquí en Pago Offline podemos hacer un Pago Offline. Es decir pagando a través de Bancolombia. Haciendo una transferencia o una consignación. En Mercado Pago. Que es una plataforma de pagos. Que utiliza el gallinero. Vamos a poder hacer la transacción. Aquí vamos a escoger la tarjeta de crédito. El código de seguridad. Y le vamos a dar Pago.